Y nos vamos para el municipio de Girón, en el departamento de Santander, un nombre que por estos días está sonando hasta en la sopa, ¿no, Mauricio? Sí, ya que se acercan las elecciones para director administrativo de Senado y Cámara, ¿no? Ah, ¿es ahorita 20 de julio vota? Sí. Bueno, ahí se están, varios se están jugando su puesto el 20 de julio. Y hablando de reelección, pues supongo que él querrá la reelección. El señor director administrativo de la Cámara de Representantes. Estamos hablando de John Abiud Ramírez, más conocido como John Avión. Y ya habíamos hablado de él en varios escenarios, el tema de gestión del riesgo, pero ahora nos vamos al municipio de Girón y a uno de los hospitales de este departamento, de este municipio. ¿Por qué, don Mauricio? Porque, Lucas, vamos a ver primero ese gran cronograma de lo que es ese esquema de aparente corrupción o aparente intereses, más bien conflicto de interés que hay en el municipio de Girón con la salud, específicamente con el hospital. Este es el panorama que vamos a explicar detalladamente a continuación y ya al final vamos a retomar nuevamente. Pero antes, a los que quieran ver gráficamente este roscograma, los invitamos a que se conecten a nuestro YouTube Live, a nuestro Facebook Live, a la página web de la W, para que vean este roscograma de la salud en Girón, en el departamento de Santander, Mauricio. Roscograma que vamos a explicar y quienes se conectan, pues lo pueden ver y vamos a continuación a decirles qué fue lo que pasó. Mire, todo arrancó el trece de marzo en el municipio de Girón, en cabeza del alcalde Campo Elías Ramírez. ¿Quién es él? Él es el hermano de Yonavid Ramírez. Hizo la convocatoria para elegir quién sería la gerente de la clínica Girón S. Al día siguiente se presentaron los postulados y fue publicada la lista de admitidos. Tres hojas de vida llegaron en ese entonces. Ahí está el reporte de lo que dice el certificado del equipo interdisciplinario que se conformó para la elección. ¿De quién se habla ahí? De Tulia Inés Garcés Acevedo, Liliana Garcés Acevedo y María del Pilar Flores Galvis. Estas tres personas, estas tres mujeres presentaron su hoja de vida. Tulia Inés y Liliana Garcés son hermanas y también son cuñadas de Yonavid Ramírez, director administrativo de la Cámara de Representantes, quien además es el hermano, ya como lo dijimos, del alcalde de Girón Campo Elías Ramírez. La otra postulada se llama María del Pilar Flores, es abogada, fue secretaria del despacho de la administración de Yonavid cuando fue alcalde entre 2016 y 2019 y en diciembre de 2023 fue contratista de la Cámara de Representantes, donde, pues ya lo hemos dicho, han laborado muchas personas cercanas a Yonavid y que son del departamento de Santander. ¿Y si se iba a quedar en familia la elección de ese hospital? Claro, claro, porque estaba... O sea, de tres candidatos, dos cuñadas y una persona que trabajó con el señor... Yonavid Ramírez. Sí, señor. Ah, qué bien. Entonces, pues, y además que la convocatoria fue el 13 de marzo, presente en las hojas de vida el 14 de marzo, o sea, el día siguiente, y ese mismo día hacemos la publicación de quiénes son las elegidas para esta terna. Ahora, surtido este proceso, fue elegida María del Pilar Flores, quien se posesionó como gerente de la clínica el pasado 1 de abril, como consta en el acta de posesión, y ella, pues, en estas funciones las va a desempeñar hasta el 31 de marzo de 2028, es decir, durante toda la administración del alcalde Campolía Ramírez. La clínica de Girón S. tiene una junta directiva, y en enero de este año, para modificar los estatutos de contratación, pues, entre otros, que debe suscribir contratos, sin pedirle permiso a la junta directiva, que no superen los 30 salarios mínimos legales vigentes. En la junta directiva, para esa época, estamos hablando de enero de este año, antes de la elección de gerente, aparece como presidenta María del Pilar Flores, la secretaria también de Salud, Camila Andrea Borrero, ojo a ese nombre, Camila Andrea Borrero, y otras tres personas, incluso, como presidenta de la junta, firmó esta acta María del Pilar Flores. Es decir, ella era, en ese momento, la presidenta de la junta directiva de la clínica, y, pues, en ese orden, Lucas, no se podría posesionar, porque para ser elegida tenía que haberte renunciado un año antes, esto por régimen de inhabilidad establecida en el artículo 71 de la ley 1438-2011. Ella no podía haber sido candidata a la postura... O sea, aquí ya estamos hablando, segundo indicio, segunda irregularidad. Segunda irregularidad. Primero, la extraña coincidencia de la familiaridad de los tres candidatos con el señor John Abid Ramírez, y ahora una posesión que es, según usted nos cuenta, abiertamente irregular. Abiertamente irregular, nosotros buscamos al alcalde y le cuento la respuesta sobre ese punto en particular. Ahora, eso es lo que se refiere a la elección de la clínica, de la directora de la clínica, la gerente. Pero hay más. Vamos a hablar de la afortunada IPS de Girón. El pasado 10 de mayo, María del Pilar Flores firmó un contrato como gerente de la clínica de Girón. Esto con Girosalud IPS SAS por siete meses y por un valor de 3.737 millones de pesos. Quien firma y como aparece como representante legal de la IPS es Paula Tatiana Rueda Blanco, quien actualmente tiene un contrato por cerca de 86 millones de pesos con la Cámara de Representantes. Ah, otra extraña coincidencia. Incidencia, el representante legal, o más bien la representante legal de esa IPS que firma el millonario contrato, también tenía un contrato. ¿Tiene? Ah, tiene actualmente. Tiene actualmente un contrato con la dirección administrativa de la Cámara de Representantes, cuya cabeza es... Yonavius Ramírez. Muy bien. Es decir, podríamos decir que la llevó allá. ¿Cuál es la función de ella en la Cámara de Representantes? Mire el objeto, abro comillos, prestación de servicios profesionales en el desarrollo de actividades ambientales en la división de servicios. Y en 2023 ella también tuvo un contrato similar por 88 millones de pesos. Ahora, Girosalud IPS es una microempresa que se suscribió o se inscribió ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 7 de diciembre del año 2018. Ese 7 de diciembre de 2018, quien estaba como alcalde en Girón, Santander, era Yonavius Ramírez. Quien inscribió esa empresa o esa IPS se llama Ana María Fonseca Almanzar. Ella aparece inscribiendo la empresa, la IPS. Ahí vemos el registro de Cámara de Comercio como inscribe esa IPS. Y ella actualmente todavía es la dueña porque la buscamos y la contactamos y nos dijo que ella sigue siendo la dueña de esa IPS y que todo lo ha hecho de manera transparente y que no sabe por qué lo hemos cuestionado. Incluso dijo que por qué nosotros o yo le estaba haciendo una persecución. Pero ahora, ella es odontóloga de profesión y hay algunos contratos de 2017 con la alcaldía de Girón. Ella ya había trabajado en la alcaldía de Girón y además es exsobrina de un exalcalde de Girón que se llama Jaime Fonseca Peñalosa. Y una vez inscrita, esta IPS, recordemos que le inscribió el 7 de diciembre de 2018, firmó un contrato con la clínica de Girón en enero de 2019 durante todo el año. Es decir, con un mes ni un mes de experiencia ya le habían dado un contrato, un millonario contrato por parte de la administración de Girón. Otra de las personas que fue representante de Giro Salud IPS fue Camila Andrea Borrero Rey. ¿Quién es ella? La actual secretaria de Salud de Girón Santander y que la vemos ahorita en un documento y quien ha tenido en su trayectoria también contratos con la Cámara de Representantes. A ver, a ver, porque ahí me perdí. Entonces, la señora Borrero Rey fue la representante legal de Giro Salud actualmente es la secretaria de Salud del municipio y tuvo además contratos con la Cámara de Representantes. Con la Cámara de Representantes tuvo contratos. Todo en familia, ¿no? Y también tuvo contratos con la administración de Girón. Es decir, siempre ha sido una contratista que ha estado entre Girón y la Cámara de Representantes. Eso es lo que está pasando con la Salud allá. Ahora sí vamos a ver rápidamente nuevamente ese esquema, ese roscograma, para explicarlo ya con lo que acabamos de decir un poco mejor. Si lo podemos ampliar para que quienes estén conectados a esta hora lo puedan observar en W Radio Colombia. Ahí observamos. Bien, entonces, Jonavio Ramírez es el director administrativo de la Cámara de Representantes. Tiene a su hermano en la alcaldía de Girón. Es el actual alcalde. Él postuló o eligió a la directora de la clínica Girón entre las tres postuladas en las que aparece Liliana Garcés, Tulia Inés Garcés y María del Pilar Flores. Los tres de una u otra forma con relaciones con el señor Jonavio. Con Jonavio, sí, porque las dos primeras son las cuñadas y la última era la secretaria de Seguridad de su administración. Ahora, María del Pilar también tiene cierta relación con Paula Tatiana Rueda Blanco, porque con ella se suscribió el contrato siendo la representante del Giro Salud IPS. Paula Tatiana también tiene el contrato con la Cámara de Representantes. Jonavio también tiene un vínculo con, vamos a mostrar la parte de abajo con otro de los que han aparecido en este rosograma que es Camila Andrea Borrero, que actualmente es la secretaria de Salud del municipio y que también tuvo contratos con la Cámara de Representantes. Y finalmente, pues en la parte de arriba encontramos a la representante legal de esta IPS, que es Paula Andrea. Mejor dicho, mejor dicho, pero esto, esto digamos, es tan descarada la relación entre todos los actores de ese roscograma. ¿No hay alguna IA, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía que le esté poniendo la lupa a esto? Pues, Lucas, lo que nos han dicho es que ya se ha puesto algunas quejas disciplinarias a la Procuraduría para que adelante todas las investigaciones de qué fue lo que pasó con esta, sobre todo la elección irregular de, aparentemente irregular de la gerente de la clínica. Esto sí es de no creer, pero usted ya les hizo todo el trabajo. Pero venga, Mauricio, ¿y qué dijeron las personas mencionadas en este roscograma? Buscamos a Campoelías Ramírez, él es el alcalde de Girón, hermano de Yonavut. Él nos dice que en la convocatoria para elegir a la IPS no había lugares para más empresas que estuvieran habilitadas para prestar ese servicio. Dice que ha habido o que hubo unas irregularidades en contratación en la anterior administración y que él va a salir a denunciarlas en los próximos días, que va a contar todo lo que pasó. Y frente a la elección, pues dice que las hojas de vida se hace un proceso de convocatoria y que allí se inscriben, pero no explico de por qué. Pero, Mauricio, esa convocatoria me hace acordar de la convocatoria que hizo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que dijo al principio, dijo, vamos a hacer una convocatoria para que todos los boyacenses se presenten para las direcciones de los hospitales. Y luego acá en entrevista nos dijo, pues sí, la verdad es que yo elegí a los que yo quise. No, qué belleza, qué belleza. Porque qué casualidad que lleguen esas tres hojas de vida. Que le pongan el ojo al municipio de Girón, porque muchas cosas están pasando ahí y don Mauricio ya le hizo el trabajo a las IAS, que ahora lo que corresponde es que ellas entren a investigar. Gracias. Gracias.